El pasado miércoles, cuando el Barcelona enfrentó al Manchester City por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, Lionel Messi utilizó por primera vez Los Pibes de Barrio, la nueva línea de botines que lanzó la marca que auspicia al crack rosarino. Ignacio Valentini, diseñador del zapato deportivo e hincha de Newble Soul Boys, dialogó con el sitio oficial y compartió sus sensaciones de trabajar por y para el mejor jugador del mundo. Soy leproso, nací en el parque, se darán cuenta por la colección, y me encanta el fútbol. Un día me llegó un mensaje en mi perfil de LinkedIn del jefe de diseño del departamento Adidas Fútbol de Alemania, diciéndome que había visto mi sitio y que quería incluirme en un proyecto artístico para Adidas que hablaba de Rosario, mi ciudad natal. Sin dudar ni un momento, acepté, comenta con alegría Ignacio Valentini. Los Pibes de Barrio hacen referencia a la ciudad natal de Leo, graficando los diferentes puntos del barrio Las Heras, lugar donde creció. A su vez, los botines llevan los colores de la lepra, club que es hincha la pulga y máximo goleador de nuestra escuela de fútbol infantil. La idea era crear una gráfica que uniera la originalidad del estilo de Leo con la autenticidad del lugar que lo vio crecer. Y así, su estilo de juego fue representado por pinceladas veloces, instintivas, cambios imprevistos de dirección, aceleraciones explosivas o simplemente un toque magistral. Como queriendo imitar sus movimientos en la cancha, nos cuenta Ignacio. Y agrega, el barrio fue representado con el estilo del street art, que se refleja en cada esquina. Las imágenes fueron reelaboradas con stencil, spray y rodillo, en modo de obtener una ambientación de calle. Al referirse sobre esta oportunidad que se le dio de trabajar para el Team Messi, Valentini le sacó, que fue un honor y un orgullo enorme participar como diseñador. Aunque lamentó no haber podido conocer aún al rosarino y leproso Leo Messi, para decirle lo excitante que fue trabajar para este proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.